¡Aplausos! 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 ¿Quién de Manuel, Manuel? Ninguno será aquella ¿Quién de Manuel, Manuel? Ninguno será aquella Besos los negros, arcillos, pilos que allí dejarán cuando se fue y aquellas trenzas de pelondrinos que en otro tiempo por tu poder Cuando se marchaba no intentó mirarla ni lanzó un cajillo ni le dio adió y dando la puerta y para no matarla se clavó la uña se clavó la uña en el corazón en el corazón y ninguno será aquella que Manuel en el corazón en el corazón y ninguno se en el corazón 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 en el corazón